Estas manos que antes empuñaban armas de fuego y granadas, ahora empuñan máquinas de coser, tijeras, hilos y telas. Son un grupo de excombatientes de las FARC que decidieron apostarle a la paz y hoy confeccionan prendas de alta costura. Ha sido de un gran valor para nosotros porque a través de estos trabajos hemos podido darnos a conocer, dar a conocer nuestras iniciativas, nuestro proyecto. Un proyecto de desmovilizados que desde sus zonas veredales serán los encargados de vestir a las reinas que representarán a la capital del país a través del concurso Miss Bogotá Real. Es apoyarlos a ellos también en su labor, es poderles decir, miren lo que están haciendo, es muy bonito y el mundo merece conocerlo. Es importante apoyar esos proyectos que van llenos de tanto amor, de emprendimiento, que le apuestan a la moda, que le apuestan a la reintegración y que le apuestan a la paz. Creaciones con las que estos reinsertados cumplen su compromiso con el Tratado de Paz firmado en Colombia. Estamos muy comprometidas con seguir demostrando que el acuerdo se está cumpliendo por parte de estos hombres y mujeres en proceso de reincorporación. Son diseños elaborados por manos que ahora construyen un nuevo país. Hemos puesto todo el empeño al mundo y a través de estas prendas podamos transmitir mensajes de alegría, de reconciliación, de esperanza. Daniel Muñoz Arias, Bogotá.